Lo cortaron ya, en esta esquina, bueno yo, otra vez, acá vivía yo, acá había un callejón, ya lo cambiaron, ahora hay un edificio, en esta esquina vivía mi hermana Carmen, en el último piso, al cuarto piso, ahí vivía cuando se casó ya con Guillermo, mi cuñado, y acá solamente vivía Guillermo, su mamá, su papá, y eran los tres, los tres nomás, hasta que llegó Carmen, y se casaron y ahí vivieron, ahí en el cuarto piso, ya, eso fue lo que, por ahí, por la zona, miren que la zona, es, este, vecindario, como lo ven ustedes, acá, de clase pobre, pero, están haciendo escándalo, y acá vivía un, acá viven, viven en una familia china, y las imágenes me vienen, ya, de gente que yo conozco, por acá, y, acá vivían, pues, siempre han sido acomodados, y tienen, miren, siempre han tenido la casa así, bien arregladas, son chinos, acá, regresando para acá, en esta esquina, había una tienda, este es la, este lugar, ya, donde yo vivía, este, ya desaparecieron, ahora hay un edificio, bueno, de dos plantas, ¿no? y acá había una tienda, bueno, la tienda, parece que ya no está, esa era una tienda, y acá, acá era una tienda, donde, el, el dueño, era muy bromista, por acá, acá la entrada del, al edificio, esta es la entrada al edificio, de donde vivía Carmen, aquí, y subían hasta el cuarto piso, pues, caminando, ¿no? es lo que era esta zona, zona pobre, ¿no? ya, bien, era bien pobre, pues, ¿no? y de ahí, yo me iba, de acá, del callejón donde vivía, están haciendo escándalos, porque saben que estoy publicando, esto no sucede normalmente, ellos lo hacen, y lo están haciendo, no, esto no sucede diario, ¿ya? bueno, acá había el callejón, ¿ya? yo me iba, de chiquito, de, bueno, de niño, me vienen las imágenes, ¿ya? yo iba para acá, a la esquina, pateando mis piedras, porque me gustaba jugar fútbol, yo iba por acá, a la esquina, y doblaba la esquina, y llegaba acá, a esta esquina, donde acá vivía un amigo, de la escuela, que siempre nos encontramos, cuando yo pasaba por acá, esta era su salida, y la escuela estaba acá nomás, esta es la escuela, donde yo iba, a estudiar, en primaria, vamos a ubicarlo bien, porque esto me están, desubicando, vamos a ponerle más aumento, un poquito menos, para que se pueda ver el nombre, dice, Rómulo Adrián Córdoba, inicial, acá me iba a la escuela, y esa era mi rutina diaria, acá hay un indigente, también, una persona que está durmiendo ahí, vive ahí, duerme ahí, por acá yo lo vi, o está por acá, y ha armado su lugar, o no, no, estos son piedras, sí, ha puesto sus baldes, todo eso, ahí ha hecho su espacio, para que vean, cómo era este lugar, un poquito sucio, pero esto, de qué fecha será, pues, 2013, hay 2018, no, pero no sale, años pasados, no sale, miren, sale 2003, 2015, 2015, 2018, pero no cambia, sigue la misma, acá está mejor, acá está más limpio, más ordenado, vamos a quitar esto, o no, sigue lo mismo, pero no ponen más, otras fechas, no las ponen, oh, 2023, acá hay una de 2023, 2023, ya está así, como no lo regresa, bueno, están manipulando esto, total lo mismo es, esta es la calle, este es, eh, Girón, Huamanga, Girón, Huamanga, esta es la calle, bueno, y yo me iba, pues, de la escuela, me iba acá, a la esquina, de regreso, y yo me iba acá, a este, Girón, Francisco Rivas, doblada por Edmundo Escomel, y era mi rutina diaria, para ir a la escuela, y acá era donde yo, vivía, ¿no? Ya, acá, bueno, acá vivía, acá era la ubicación, ahora ya no está, pues, el callejón, lo han desaparecido, todo lo han desaparecido, porque yo estoy vivo, por eso lo han desaparecido, todo indicio, de, que pueda dar, a las investigaciones, que Dios está haciendo, pero acá está, la familia, cuyas, que vive aquí, en una farmacia, y no te la tienen, y bueno, acá el edificio, donde Carmen vivía, ¿no? en el cuarto piso, y así es como se ve, pues, esa es la victoria, y yo he estado ubicando este mapa, porque Dios empezó, en la mañana así, señalándome, diciéndome que busque esta dirección, para que puedan ver, lo que Dios está haciendo, esta es la escuela, y acá en la escuela, pues, ya continuando, llega la avenida México, la avenida México, este, es una avenida grande, que, que pasado esta línea, pasado esta avenida, hay una zona, que es ya, es este, residencial, ya no hay mecánica, ya no hay este, ¿cómo se llama? este, como esta parte, o sea, cruzando solamente, esta avenida, esto es residencial, y acá yo me iba, a la escuela secundaria, a la escuela secundaria, donde yo, este, no terminé la secundaria, me quedé en tercero, tercero secundaria, y, y a, irme para acá, ya, es mucho, se va a ir, mucho tiempo, en el video, ya yo me iba por acá, por esta avenida, y llegaba, a mi escuela, Víctor Andrés Belaunde, pero ya era, buscarlo, está un poco lejos, porque yo me iba caminando, me iba solo, desde ahí, terminé la primaria, me fui a la secundaria, y me iba caminando solo, y yendo a todo este lugar, hasta encontrar el colegio, pues, Víctor Andrés Belaunde, tenía que buscarlo, pero con el mapa, por acá, yo lo encuentro, no, en Víctor Andrés Belaunde, en el colegio, Víctor Andrés Belaunde, Santa Catalina, es el lugar, ya es mucho mejor, pues, instituto, donde está el colegio, Andrés Víctor Andrés Belaunde, instituto, y no ha cambiado, la cosa que el mensaje es ese ya, Dios da el mensaje, como que dice, dice que, de dónde yo he salido, y de ahí me fui al, este, al cercado de Lima, nos mudamos a una casa, que estaba en Giron Junín, y de ahí, este, pues, la, la casa era igual, era, este, pequeña, y tenía, tres, tres cuartos, tres dormitorios, no, tres ambientes, uno para la cocina, uno para, este, el, como se llama, los dormitorios, era uno que compartíamos, y uno para la sala, es lo que, en ese tiempo, creo que después de los 12 años, pasamos para allá, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, pasamos para acá, miren, salió, sin problema ahora, este, Giron Junín 1044, y, también, a un caijón, el caijón, bueno, creo que es, este que está acá, este, este que está acá, ese es el caijón, aquí, en este caijón, se ve como una entrada, no, pero, pero bueno, acá, uno ingresa, las primeros, los primeros, A, B, no, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, A, B, C, D, E, A, B, C, D, o sea, los primeros cuatro, departamentos, son, de material noble, pero, ya, el resto, cambia, eran, de, de, de quincha, quincha, como barro, y tejas, de, bueno, tejas, quincha, la quincha, bueno, ahí la conocen, yo voy a buscar, de ese material estaba hecho, y, después de las cuatro primeras letras, se abría un, eh, se abría el espacio para las casas, ¿no? Las casas no tenían, este, vereda, eh, y tenía un solo caño, un solo caño, y eran, los cuartos eran pequeños, como yo le digo, eran tres ambientes, y compartíamos el baño y la ducha con todos, después de la, después de la D, o sea, la F hasta la Z, vivíamos mucha gente, era bien grande, o sea, la entrada es pequeña, no, pero era, era bien grande, y, bueno, ahí vivíamos, y compartíamos, eh, un espacio grande, donde podíamos, eh, hacíamos campan, partidos de fútbol, dentro, imagínense cómo será esto, que el callejón era así, largo, y después, de ahí se abría, a un espacio más grande, ¿no? y ahí es donde estaba la ducha, el, el baño, un caño, un caño para todos, era un caño para, para todos, pues, ¿no? todos lo venían a utilizar, pero nunca hubo problemas por eso, y así vivíamos, pues, en ese callejón, en Barras Altos, ya, y ese fue el tiempo, el largo tiempo, que vivimos acá, pues, ¿no? Esto es Girón Junín, en Barras Altos, cercado a Lima, a, pocos minutos de, de, de la, de la, de, ¿cómo se llama? el Palacio de Gobierno, y de la Catedral de Lima, a pocos pasos, eran como 20 minutos, digamos, ahí, a, este, la Plaza de Armas, acá en la esquina, hay una, una iglesia, la iglesia, la iglesia, del Carmen, esta es la iglesia, de Virgen del Carmen, mmm, ya la cambiaron, que tengo que luchar, con toda esta imposición, ya, esta es la iglesia, Virgen del Carmen, acá venía, el Señor de los Milagros, el Señor de los Milagros, viene de, la avenida Tacna, y, venía por todo, el Girón Junín, miren, cómo es esto, eh, que, en esta, en esta calle, en el Girón Junín, eh, la procesión venía del, del centro de Lima, ya, y pasaba por esta calle, para que ustedes, puedan ver esto, que, eh, el reconocimiento del pueblo peruano, a nuestro Señor Jesucristo, y aquí, en esta esquina, en, no en esta esquina, no, en esta, en este lugar, en este lugar, y acá, acá estaba, acá estaba el, el, la entrada, pues, ¿no? Esta es la entrada, ¿ya? En este lugar, se detenía, la procesión del Señor de los Milagros, y le hacían una alfombra, de, de flores, miren, cómo es este lugar, miren cómo es este lugar, ¿no? para que ustedes puedan ver, la pobreza que hay, en la zona, ya, y, así, este barras altos, así está, gente humilde, pobre, pero buena, ¿dónde? Y, en este lugar, o sea, en este lugar, en todo este lugar, hacían una alfombra de flores, en todo este lugar, y acá se detenía, el Señor de los Milagros, y hacía una reverencia, hacía, hace una reverencia, a, como un saludo, pero esos saludos, no se hacen, en, en cualquier lugar, se hacen, en dependencias, eh, mmm, donde, como el palacio de gobierno, también, le hacen una alfombra, y, le hacen el saludo, el saludo del Señor de los Milagros, es una reverencia, que se hacen, con los, cargadores, del, de la, del, del Señor de los Milagros, y, este, como un saludo, ¿no? Baja, se inclina, y vuelve a subir, eso es lo que hacen, los cargadores, pero, eso lo hacían, en este lugar, justo donde yo vivía, y yo, yo estaba, yo, qué cosa, qué, esta tecnología, es una locura, yo estoy aquí, de pie, viendo, el agasajo, que le hacen al Señor de los Milagros, en este lugar, en todo este lugar, con las flores en el piso, armando, pues, una imagen, eso lo hacen acá, y, y, la reverencia, viene, pues, están con, están con una, este, un, este, trompetas, bombos, y, tienen todo, pues, una, un, un equipo de música, con el que le hacen el agasajo, pues, ¿no? pero en este lugar, yo no, yo no sabía por qué, ¿no? Porque, porque lo hacían en este lugar, frente a donde estaba yo, y yo tenía, en esa edad, pues, 16, 17, 18, 19, 20, 21, creo que hasta los 21 estuve, y de ahí, de ahí nos mudamos a, pues, a Avenida Sosa Peláez, yo tengo el video acá, pero bueno, a ver, creo que lo encontré, ah, renovación de la Avenida Sosa Peláez, Lima, cercado, es que estoy intervenido, por esta gente, la ponen, ¿no? Alcalde, Obras, Quinta Avenida, Quinta Avenida, Los Laureles, Bus, Bueno, yo lo tengo ya, pero después lo ubico, y de ahí nos mudamos para allá, para la Avenida Sosa Peláez, y, eso fue, o sea, el mensaje que Dios me dijo en la mañana, era, ¿de dónde salí, y cómo llegué, a Estados Unidos? ¿no? y, fue pues un, un, este, y, y cómo es que, pues yo, ahora, viendo las cosas como, eh, más claras, es que, cómo es que Dios me, me sacó de ahí, y, en ese tiempo, yo vivía en Sosa Peláez, y, eh, estaba trabajando en la joyería Murguía, en el centro de Lima, en, Girón de la Unión, pero creo que ya no existe, ya, eh, la joyería, en el cercado de Lima, ahora sanguíno a Chacarillas, joyería Murguía, Girón de la Unión, eh, este señor Jiménez, dueño, o hijo del dueño, de, la empresa, esta joyería Murguía, pero, hay, hay algo, que, hay algo que, que yo no sé, bueno, eran jóvenes en ese tiempo, ¿no? A los dos hermanos. ¿Te imaginas recibir 500 dólares, por hacer un dashboard en Excel? Y sigue 500 dólares, que te lo digo yo, que ya pasa por ahí. Creo que la originalidad, el desarrollo de pie. Eh, bueno, no más, eh, los tengo en nombre, pero lo están borrando ya, él, es uno de los, eh, hijos, y después está el mayor, que es el que sale después, y, yo llegué acá, es el mayor, Raúl, y el otro es Rafael, Rafael Jiménez, este chip, me da unas cosas, me pone la, o sea, yo, yo hago una, una pregunta, es como si, cuando yo recuerdo, me da la pregunta, él es Rafael, Rafael Jiménez, mira que está, Rafael Jiménez, esto es lo que da el chip, bueno, era joven, pero el hombre es, o sea, como, bueno, como la, como dueño, pues, ¿no? La conducta era, bien alejada de los, de los empleados, pues, él, Raúl, el hijo, los dos hijos, eran, en ese tiempo, pues, eran jóvenes, ya el tiempo pasado, como se ven, ¿no? El dinero, no hace, no da la vida eterna, miren como, están, pues, ¿no? Eso es lo que hace, el dinero, pues, el dinero no te da, vida, ¿no? Te puede dar placeres, muchas cosas, y, eh, esta jodería era, bueno, en Chacaría, en Chacaría, Joyería Murguía, en Chacarillas, el lugar por allá, es, es de clase alta, ya, a precio, bueno, Joyería Murguía, en Chacarillas, ya, zona muy, eh, para, eh, de mucho, mucho poder económico, pero yo, debe estar por ahí, yo no sé si lo encuentre, pero, oh, Joyería, Joyería Plaza, ese es el lugar, acá tiene la joyería, pues, el, su tienda, yo llegué a trabajar ahí, yo llegué a trabajar en el Joyería Plaza, es muy bonito el ambiente, muy elegante, eh, bueno, pues, eh, para, para gente pudiente, no, gente, que, tiene, igual, puede comprar ahí, pues, no, y, bueno, yo le compré una, una sortija, en el tiempo enamorados, a Melba, se lo compré, y, dice ella que se lo robaron, es que las cosas, este, bueno, pues, el, cuando, cuando hay necesidad, pues, no, se, se da por perdido, no, pero, bueno, me costó 200 dólares, y lo tuve que pagar en partes, y, y costó, pues, 200 dólares en ese tiempo, para, para mí, que, que ganaba poco, pues, era mucho, no, eso es lo que pasó en ese tiempo, pero, bueno, yo quisiera que consideren esto, porque, eh, miren de dónde salí yo, donde estuve viviendo, y, y la gente en Perú conoce al Señor, los conoce, y, este, pues, hacen, el, la procesión del Señor a Milagros, no, proces, procesión del Señor a Milagros, en Barros Altos, y, le hacen, eh, reverencia, ahí, donde yo les digo, hacen una, una alfombra de, rosas, eso es lo que le hacen al Señor, pero, yo quiero buscar el de Barros Altos, porque, eso es lo que yo veía, sin yo saber, cómo es que, le rendían homenaje, y, es que había mucha, bueno, la economía también, no, y había robos, pues, y, acá, miren, como, ponen, fue por el Cristo Moreno, y, se rinde, homenaje, eso es lo que hacen, cuando, viene la procesión, hay una cualidad, que, es, al sol, y, la gente, le guarda un respeto al Señor, y, los cargadores, esos son los cargadores, y, hay mujeres ahora, antes no había, habían hombres, miren, que hay mujeres, cargándola, porque, es bien pesadito, es bien pesado, y, hay una congregación, que los reúne, a todos los cargadores, todos los años, y, bueno, en otros países, también lo hacen, no, en, yo he escuchado, en España, aquí, también lo hacen, ahora lo hicieron, también, bueno, ya me extendí mucho, tengo 28 minutos, pero, era necesario, Dios empezó la mañana, así, y, de dónde salí, yo, no, pues, no, es, para comprender, todo lo que, Dios ha hecho, no, yo, el trabajo que tuve, yo, solamente han sido, pues, este, este, de, ahí, en la joyería Murguía, hacía, pues, de, apoyo, a la, decoradora, y, también, trabajo de limpieza, eso, eso, es lo que hacía yo, en, la joyería Murguía, y, este, en, bueno, trabajé, en, correos, trabajé, de cartero, y, después, pasé a una, a una, una, este, mensajería, también, del correo, y, después, de ahí, hubo, un, ascensos, a, este, que estaban solicitando personal para hacer investigaciones en el, en la dirección de investigaciones del correo, que necesitaban hacer investigaciones en, seguimiento a carteros, seguimiento para, por, por laboral, después, me fui al, al, como se llama, al aeropuerto del, Jorge Chávez, temprano, a hacer, a, a investigar, iba con otro amigo, a investigar este, el, el robo de, de paquetes, después, y, hacíamos, eh, investigaciones a, licencias de, funcionamiento, de, couriers, empresas que se encarga de, distribución de, de, de cartas, y, y, bueno, y, me ofrecieron un día, me ofrecieron dinero, para que, evite la multa, jeje, y, yo no la acepté, pero, bueno, todas esas cosas, es la que, yo, yo hice en Lima, y no hubo ninguna relación, con computación, ninguna relación con computación, no, no hubo nada de, de que yo, pues, me haya, dirigido, a estudiar computación, solamente, una vez, que yo, hice una pregunta, en, Sesca, Sesca, es una, un instituto, de, voy a ubicarlo, o, Sesca, Sesca, Instituto Tecnológico, Es en el Cercado de Lima, yo estuve, yo fui a preguntar allá, en Sesca, y, a preguntar sobre, para estudiar computación, me acerqué al lugar, al local, y pregunté sobre, si podía estudiar computación, pero, pues, yo no tengo, me pedían, secundaria completa, yo no tengo, y, de ahí, se que, me quitaron las ilusiones, todavía estaba joven, tenía, em, como, 18 años, 19 años, ya cuando vivía, en, no, vivía en Barresaldos, vivía en Barresaldos, y, yo fui a preguntar allá, me acerqué, y me dijeron eso, ya no pude estudiar, y eso fue, lo que, yo viví por allá, por Lima, después, estudié, trabajé en construcción, en, en la refinería de zinc, en Cajamarquilla, eso fue el trabajo que tuve, pero, nada, relacionado a computación, pues, ahora, los estudios que, yo hice, fueron en una, en librería pública, y en la librería pública, yo, eh, estudié computación, es lo único que, yo, estudié, y, y, lo bueno, eso es lo que, me dio a mí, para, hacer el trabajo que Dios ha hecho, está diciendo, o, quiere, o va a terminar, no que quiere, es que va a terminar, y, empecé así, como, como, curioso, pero, hubo, responsable, no, no había dinero, no había forma, como, empezar a estudiar, pero, todo empezó así, que, yo no sabía, que, que es lo que yo iba a hacer, en adelante, no, pero, bueno, las cosas, vinieron así, como yo les muestro, sin, mentiras, y, participando, de esto, que, Dios está haciendo, hubo mucho, mucho, maltrato físico, por, la tecnología, ven, los rostros, como cambian, yo aquí así, uy, miren, que me cerraban los ojos, miren, los ojos, como están, y así estudiando computación, con el pelo mal cortado, porque, yo solo me cortaba, y, bueno, así no, eso fue lo que, Dios ha hecho conmigo, este, visto en los videos, pero bueno, así están, pues, ese corte de cabello, salió bien, los ojos están mal, y así me corta el cabello, no se abren más, no se abren más, que, pero, ¿quién puede pensar, que la tecnología, puede hacer, que, los ojos se desgierren, no? yo no se me olvidó, bueno, eso es lo que, le comunico ahora, lo que Dios me dijo, que lo publique, y, para que tengan, conciencia, de lo que, de lo que Dios va a hacer, y así, continuamos, ¿de cuándo, esta fe, este video, del 2017, bueno, eso es lo que les informo ahora, voy a cerrar, porque son 30 minutos, 36 minutos, va para 37, las comunico, es importante, también se,